Se los saluda Hams y Vanessa, que es mi vendedora. Los vamos a estar apoyando hoy. También recuerden que nos va a estar apoyando Charon y nos va a estar apoyando Alejandra. Por si también nos mandan un WhatsApp al 55 34 44 08 97, pero si marcas ahorita te va a constatar el celular Vanessa para agendar una cita. Hoy vamos a estar hasta las 5 de la tarde. Recuerden, citas de lunes a domingo, 10 de la mañana, 5 de la tarde en compras de contado. Vienes a ver las unidades, lo pagas y te lo llevas. Es muy, muy rápido el proceso. Y vamos a mostrar otra parte de los autos que tenemos de este lado. Hacia acá. Y también te recordamos, Lili, si te interesa el Spark, pues márcanos ahorita, te mandamos la ubicación para que pases hoy mismo a ver los Spark. Todos los días llegan y se van autos. Lo que es sábado y domingo es cuando más se vende. Por si vendan algún auto ahorita, pues los invitamos a que pasen hoy mismo. Saludos a Pistache Ángel, buenos días y bienvenido a la transmisión en vivo. Y bueno, recuerden, tengo mis tres vendedoras, que es Vanessa, Charon y es Alejandra. Y si marcan ahorita, pues les va a contestar la llamada Vanessa para agendar la cita. Voy a voltear la cámara para ponerles aquí también sus fotografías para que las ubiquen y su teléfono de contacto. Te recordamos también el WhatsApp. Es el 55 34 44 08 97. Pero bueno, ahí tienen mis redes sociales. Hams Motors, Facebook YouTube, Hams Oficial en TikTok y la página web. Y ahí tienes ahora sí que las fotografías de ellas para que las identifiquen porque recuerden que de repente, pues hay gente que se hace pasar que trabaja conmigo. Y este es mi WhatsApp. Puedes marcar o puedes enviar WhatsApp al 55 34 44 08 97. Pero bueno, vamos a ver qué tenemos de este lado. Renault Staveway, Caribes. Acá tenemos Renault Logan. Vas a encontrar el Aveo de 162,700, 2016. Y ahorita hay autos de aproximadamente 100,000 pesos en adelante. Por allá tenemos Avanzas, tenemos Kia Ríos o los Suzuki SX4 también, S-Cross disponibles. Y saludos a Pistache Ángel. Buenos días y bienvenido a la transmisión en vivo. Te voy a dejar el teléfono en el comentario fijo también para que le des clic y en automático nos llegue un WhatsApp o nos marcas al 55 34 44 08 97. Lo que es el Honda Civic, este viene en transmisión en manual. Este te lo llevas en 338,900, modelo 2019. Ese podría ser buena opción. O por ejemplo, tenemos la Caribe, tenemos tres Caribes. Esta es la más económica, 2000, digo, este 1986, de valor de 125,000 pesos. Viene con placas de auto clásico disponible. Y recuerden que las citas de hoy son hasta las 5 de la tarde. Requisitos, identificación oficial, comprobante de domicilio, comprobante de ingresos de los últimos tres meses o estados de cuenta. Y también cómo manejas el WhatsApp porque tardan mucho en contestar. Comenta Matías. Matías, es que normalmente me llegan 500 mensajes de WhatsApp al día. Somos cuatro personas y la verdad sí se complica, pero si puedes marcar ahorita, si marcas ahorita te contestamos la llamada y agendamos la cita porque me llegan mensajes de TikTok, me llegan mensajes de YouTube, me llegan mensajes de Facebook, me llegan mensajes de WhatsApp y llegan mensajes también de lo que es este Messenger y llegan también lo que son llamadas. Pero bueno, esta viene manual y te la llevas en 200, no, 183,900 pesos el Stayway 2018. Pero sí, yo les recomiendo que me marquen, que me marquen ahorita para agendar una cita a los que quieran pasar hoy mismo. O tenemos la Hyundai de 289,900 y un Peugeot 207 2012 de 135,900 pesos. Recuerden que de lunes a domingo son las citas y en compra de contado son, ahora sí que es entrega inmediata y en plan de financiamientos aplica para modelos 2013 en adelante. De aquel lado tenemos el Golf GTI Oettinger, tenemos Mini Cooper, Nissan 370Z, los Fiat 500, por si quieres ver alguno de sus autos, me comentas. Pero bueno, vamos a ver qué más tenemos de este lado y te comento, también vamos a tener envío por Facebook, por YouTube, a toda la gente de YouTube, ahí sí les pedimos que se comuniquen directamente y los que marquen ahorita el 553444897 les contestamos la llamada. Buenos días, acá tenemos, mira, Kia Ríos, tenemos Kia Ríos, perdón, tenemos Ríos, tenemos acá los Nissan Kicks 2019 de 299,800, allá tenemos Toyota Prius, tenemos la Chevrolet Silverado, cabina y media, el Río de 219,800, el Ford Figo de 189,800, también está disponible y acá tenemos un Ford Fiesta, este Ford Fiesta te lo llevarías en 2008 de valor de 88,000 pesos, 88,000 pesos para el Ford Fiesta modelo 2008. Y te recordamos, todos los días llegan y se van autos, este es de los más económicos, la Honda BR-V 319,900, esa también podría ser buena opción. O déjame en los comentarios si buscas algún auto en específico, aceptan autos, sí, se te puede tomar tu autocuenta. Saludos, Eduardo, muy buenos días y bienvenido a la transmisión en vivo. Acá tenemos la Trax de 279,900, 2017, pero si tienes algún presupuesto en específico nos puedes comentar y con muchísimo gusto te apoyamos. Acá tenemos el Toledo, por ejemplo, en 2016 de 238,900 pesos, ese podría ser buena opción. Renault Kwid, acá tenemos Atitude, Aveos, otro Ford Focus 2017 en automático, 63,000 kilómetros de 259,900. No me acuerdo si este lo tenemos en el portal, pero déjame le tomamos una fotito a este Ford Focus. El Aveo rojito de 144,900, 2015, enganche aproximado, 50,000 pesos. Y también, saludos a Manuel, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Financiamiento manejas para un vento? Sí. Saludos a José Hernández, buenos días. Financiamiento se aplica para los modelos 2013 en adelante. Por ejemplo, Renault Kwid 2020 de 176,900, te lo llevas aproximadamente con un enganche de unos 50,000 pesos. Tenemos Sanderos, tenemos el Versa 2021 de 297,900. Este, por ejemplo, Volkswagen Vento 2018, en la versión Starline, te lo llevarías en automático, 67,000 kilómetros y su valor es de 207,900 pesos. Para este estaríamos hablando enganche aproximado, Manuel, de unos 60,000 pesos. Dependemos de tus ingresos, de cuánto compruebes de ingresos y de tu historia crediticio. De eso depende también del plan de financiamiento. Y acá tenemos el Latitude, el 2018, que te lo llevas en 189,900 pesos. Si buscan algo en específico, nos comentan. Con muchísimo gusto los apoyamos. Y te recordamos también, los precios de los autos van a bajar hasta el 2024. Todavía falta bastante, todavía falta un ratito. Tenemos más AVEOS de 214,500. Por ejemplo, esta versión LTZ 2018. Héctor, buenos días. Y te recordamos también, si tienes algún presupuesto, nos comentas. Y con muchísimo gusto te apoyamos. Hay bastantes, bastantes opciones disponibles. Ford Fiestas, tiene los Onix, el Honda Accord, la versión en Coupé. Es el único que tenemos ahorita disponible. 2013 con 78,000 kilómetros en 254,900 pesos. Tenemos Kia Ríos también. Damos un segundito. Te tenemos un Kia Río. Te lo mostramos. El Onix 2021 en 249,800. El BMW Serie 5, el 2015, por ejemplo, te lo llevas en 379,900 pesos. Con 81,000, no 51,000 kilómetros. ¿Para qué es el BMW? El Audi A1 2015 de 259,900. También recuerden que es importante. Si ven algún auto que les interese, le pueden tomar una captura de pantalla. Y nos mandan un WhatsApp. Se manejan más de 5,000 vehículos. Hay muchísimas opciones. Ford Fiestas con este 54,000 kilómetros de 194,900. Este viene con Quemacoco o el Suzuki Swift de 269,500. Este, por ejemplo, viene con 41,000 kilómetros. El modelo es el 2017. Por si buscas algo de Suzuki Swift, ahorita si vemos los ríos, te lo mostramos. Tenemos acá Mitsubishi Southlander, 325,000. Los Ford Skate de 314,900. Las ambulancias también. O tenemos, por ejemplo, acá lo que es el Kailag XT5 en 2018 de 499,000 pesos. El Spark negro me parece que este ya está vendido. No trae precio. Y acá tenemos otro Suzuki Swift que viene en automático 2019. Motor en turbo, la versión Buster Riet, 28,000 kilómetros de 289,900 pesos. Este podría ser buena opción. Si te interesa, nos mandas un WhatsApp al 5534440897. Y les recordamos que todos los trámites los hacemos directamente aquí. También les recordamos que mis asesoras son Alejandra Reina, Vanessa Guerrero y Sharon Nieto. Ellas son las tres vendedoras que los van a estar apoyando durante el proceso de la compra de sus autos. El Chevy 2010 también. Tenemos aveos. Aveos de 145,900. Por ejemplo, el Chevy 2010. Este te lo llevarías en 104,500 pesos. El Chevy modelo 2010, 104,500 pesos. Este podría ser también buena opción. O, por ejemplo, el Aveo de 145,900, 2015. Los Volkswagen Jettas de 223,500. El modelo es el 2014. Tenemos los Peugeot. Tenemos los Sonic. Tenemos los Mazda X5, 325,000. Y este acaba de llegar también otro Ford Focus 2007 de 116,500 pesos. Este acaba de llegar también automático modelo 2007. Pero sí, si tienes algún presupuesto. Ford Escape Titanium. Alex, lo tengo en otro punto de venta. Aquí tengo Ford Escape, pero son normalitas. No tengo versiones Titanium. Allá tenemos un Seat Leon FR. La Mazda X5, 325,000. El Nissan Versa, por ejemplo, en 215,000 pesos. 2019. También hay bastantes camionetas también disponibles. Por si buscan algo en específico. Puede ser un Pick-Up. Puede ser a lo mejor un automático de menos de 200,000. Hay varias opciones. Este es Salvatore. Ya pasamos ahí, por ejemplo, Ford Focus. Acá tenemos, mira, déjame ver este en qué transmisión viene. Este viene en la versión LS, transmisión manual, de 169,000 pesos. El Peugeot viene en 137,500. Es transmisión manual también. O el Volkswagen Vento 2017. Este viene, por ejemplo, en un valor de 195,000 pesos. Ahí ya tengo un Kia Rio. Ahí te lo voy a mostrar. Y este viene transmisión en manual. Pero sí, tenemos también autos en transmisiones automáticas. Este Explorer viene llegando 2015, valor de 359,000 pesos. Y recuerda, los teléfonos de contacto para agendar citas es el 55-34-444-0897. Pueden pasar hoy mismo. Si quieres agendar una cita en este momento, nos puedes marcar. Si marcas ahorita, te va a constar el celular Vanessa. Y te agendamos la cita. El Mazda 3, 2019, 389,900. Es el nuevo diseño, un diseño deportivo. Tenemos en hatchback. Pero sí, tengo 100,000 pesos. Tenemos ahí Chevys de 100,000. Tenemos, por ejemplo, el Latitude. No, este es un Chevy. Es un Chevy, es un Ford Focus. Bueno, son dos Ford Focus. Alrededor de 100,000 pesos. Y el Versa 2019 de 238,900 pesos. Pero bueno, si quieres comprar algo de contado, te invitamos a agendar una cita. Acá tenemos en 299,900, 2017 para el Audi A1. Y Kia Rio, mira, hatchback 2019 de 269,000 pesos. Saludos, Apigüe. 100,000 pesos. Si requieres un plan de financiamiento, primero te mandamos la solicitud de crédito. El crédito aprobado lo puedes utilizar para cualquier auto dentro del presupuesto. Y te recordamos que se financia en 2013 en adelante. El Ibiza versión Style 2017 de 249,000 pesos. Le puedes tomar una captura de pantalla. Nos mandas un WhatsApp. Y te agendamos la cita para que vengas a ver el auto físicamente. Acá tenemos los Ignis, tenemos los Chevron Sonics, más Mazdas, más Volkswagen Polos, Ventos, Gol. Por ejemplo, el Ibiza Excellence, el 2020, color en negro. Transmisión manual, 69,000 kilómetros de 315,000 pesos. Este podría ser muy, muy buena opción también si buscas la versión Excellence. Pero sí, te recordamos también. Saludos a Pancho, muy buena tarde. March 2021, ronda como 2.50. Déjame ver, recuerdo dónde estaba el March. Pero sí tenemos un March 21. Bueno, no sé si todo está disponible. Te revisamos. El Ignis te lo llevarías en 2019. No trae precio el Ignis blanquito. Pero bueno, por si te interesa, viene en transmisión automática. Y ahorita que nos pongan el precio, pues te lo compartimos sin problema. Acá tenemos, por ejemplo, un Volkswagen Polo 2017 de 200,000 pesos. Este te lo llevas con factura de agencia. El Kia Rio, te lo llevas en 285,000 pesos. Modelo 2021. Este viene con 59,000 kilómetros y transmisión en manual. Ibizas, tengo varios, varios Ibizas. Tenemos Virol en la parte de atrás. Este recuerdo que es la versión Excellence de 315,000. Cambios de pasajeros, tengo... Ahorita me llegó una Urban, pero me llegó en otro punto de venta. Tengo aquí la Ford Transit para mostrarte en vivo. O tenemos también de pasajeros, creo que nada más. Creo que nada más tengo la Ford Transit por el momento de pasajeros. Y el Ibiza te lo llevas en 249,900 pesos. Y no dejen su teléfono de contacto. Si les interesa, mándanos un WhatsApp al 55-3444-0897. O nos marcas y te agendamos la cita. Mira, acá está el Mars. Y recuerda, ahí tienen las redes sociales. Y también mis vendedoras son únicamente Alejandra, Vanessa y Charon. Ahí tienen las tres asesoras que me apoyan aquí para mandarte la información. De las unidades que tenemos hoy disponibles. Y también te comentamos. Mira, tenemos más Mazda de 248,500. Estamos en Tranepantla, Estado de México, Jesús. Tenemos Honda Fit, Honda Civic. Saludos a Timba. Buenas tardes. Acá tenemos el Nissan Mars. Mira, este color azulito es el 2021. Y viene con 7,000 o 17,000 kilómetros. Déjame ver. 17,800 kilómetros automático. Valor de 268,500 pesos. 268,500 para Nissan Mars 2021. Transmisión automática. Si te interesa, nomás un WhatsApp. Durango CRT, Jesús. Tengo una 2022. En 2022. Y tengo otra versión. SXT, me parece. 2017 de Durango. Pero la Durango la tengo en otro punto de venta. La tengo en la salida para Puebla. Y Alexis, esta ubicación es en Tranepantla, en el Estado de México. Si quieres agendar una cita, hay que comunicarse por WhatsApp. O nos puedes marcar ahorita. Si marcan, les contestamos la llamada. Zurus no han llegado. Y el WhatsApp es el 55, 34, 44, 08, 97. Pero bueno, tenemos Sonics. Tenemos más Ríos. Tenemos también otro Ford Focus. Mira, este Río 2018. Te lo llevarías en 248,000. Allá tenemos el Mercedes Clase A200. El Ford Focus 2007 de 116,800 pesos. 116,800 pesos también. Pero en cuanto nos llegue un Zurus, pues con muchísimo gusto se los ponemos. Pero los Zurus se venden muy rápido. Los Zurus se venden muy rápido. Acá tenemos otro Spark. El LTZ el 2016 de 159,900 pesos. Con 65,000 kilómetros. Este viene en transmisión manual. Toyota Corolla, Volkswagen Golf, Volkswagen Ventos. De 218,000. El Aveo 2017 de 152,000 pesos. Este, por ejemplo, te lo llevas con unos 50,000 pesos de enganche. Y también tenemos sorpresas para los que pasen hoy a comprar su vehículo en la compra de tu auto. Pues ahí les tenemos un regalito de parte mía. Y también te comentamos este, mira, este Golf, por ejemplo, te lo llevas en 2012. Únicamente de contado de 132,900 pesos. Recuerden, solamente les mostramos los autos de nuestros socios comerciales. Tenemos el Corolla 2018 de 258,900. Y viene con 46,000 kilómetros. 46,000 kilómetros. A saludos por preguntas. Siempre es con cita, Heriberto. Si nada más trabajo bajo citas yo. Trabajo bajo citas para este punto de venta. Si te interesa, me vas a un WhatsApp y agendamos la cita. Y el Ford Fiesta 2016 de 189,500 pesos. Saludos, Arturo. Muy buenos días. Ahí vamos al Mercedes-Benz. Otro Volkswagen Gold, color rojito, hatchback. Este te lo llevas en 2014 de 118,900. Preguntaban por Honda Fit. Este es el 2017. Te lo llevas en 225,000. Y el Mars de 258,900. Allá tenemos Beetle, Crossfox, más Sparks, más Honda Fit, los Kia Soutes. Déjame te pasamos lo que es el Honda Fit. Y te recordamos, todos los días llegan y se van autos. Hay muchísimas opciones disponibles. Si buscas algo en específico, ahora sí que nos mandas un mensajito. Con muchísimo gusto te apoyamos. Y también acá tenemos Volkswagen Golf. Déjame te pasamos el Mercedes clase A. Recuerda también, las citas son de lunes a domingo, 10 de la mañana, 5 de la tarde. Y puedes visitar la página web, HamsMotors.com. En doble cabina, pues aquí tengo Frontier, tengo Rangers. Y tengo también este Ram disponible. Ram 700 o Ram 1500, Ram 1500. Y el Mercedes, buenos días. El A200 2018 te lo llevas en 427,000 pesos. 427,000. Este podría ser muy buena opción. Saludos Octavio. Crossfox, ahorita te le pido a Vanessa que me pase el precio. Porque como tienen música, no me puedo acercar. Pero tenemos varios Crossfox disponibles. El Golf viene llegando. Este 2018 color blanco. Y te lo llevas en 365,000 pesos. Este debe ser una versión Comfortline. Transmisión automática en transmisión DSG. Pero sí, este podría ser buena opción. Saludos Octavio. Si buscas algo de 100,000, pues serían Chevy, serían Ford Focus. Más o menos de 100,000 pesos. Pero sí, si buscas, por ejemplo, algún específico o quieres agendar la cita. Nos vas al WhatsApp 55 34 44 08 97. Y recuerden que mis vendedoras, las que tenemos aquí en el almacén de Tranepantra. Es Alejandra Reina, es Vanessa Guerrero y Sharon Nieto. Ellas son las únicas vendedoras que tengo yo aquí. Porque recuerden que de repente hay personas que se hacen pasar que trabajan conmigo. Pero no. Pero bueno, tenemos el río de 248,000. 2017. El otro Mazda, que te lo llevas en 264,900. Y este te pasamos la información del Volkswagen Crossfox, que también tenemos disponible. Te recordamos. Saludos Enrique. Saludos a Toluca. Y Pancho Viajero. Pues ya te pasamos el March. Y la Journey, por ejemplo, te la llevarías en 2013 de 248,000 pesos. O tenemos también Nissan Kicks. Vas a encontrar los Volkswagen Jettas. Esta, por ejemplo, te la llevas en 172,900. 2017. Tenemos el plan de financiamiento para los modelos 2013 en adelante. Este Volkswagen Jetta, por ejemplo, te lo llevas en 2019 de 288,900 pesos. Pero sí, también podría ser muy buena opción. Me pueden tomar mi auto cuenta, una Evoque 2012. Hay que traerla. Hay que traerla para que se te haga un avalúo. Y aquí ya se toma la decisión. Si se te puede tomar a cuenta. Hay que verla físicamente. Pero sí, no debería. Si la tienes en buenas condiciones, no debería haber problema para que no te la podían tomar a cuenta. ¿Qué más te iba a comentar? Bueno, tenemos las NP300 con caja seca, con redilas. Tenemos las Journey de 5, de 7 pasajeros. El Fiat 500 de 198,000. Los Kias Sportage, por ejemplo, 5 pasajeros, 2.4 litros. Esta te la llevas en 358,000. O tenemos también acá, mira, una Journey en la color blanquito que viene con piel. Esta te la llevas en 2016 de 299,900 pesos. Pero sí, saludos a Julio, buenos días. La Nissan Blanca. ¿Cuál Nissan Blanca? Perdón, la Nissan Kicks o la Nissan NP300. Tenemos NP300, cabina regular. O tenemos también Nissan Frontier disponibles. Y esta, por ejemplo, te la llevas en 2019 de 399,000 pesos. Allá tenemos un Honda Civic en la parte de atrás. Y recuerden, más que todo la intención es que vean las unidades que están disponibles. Ya si les interesa algún auto, vengan a verlo físicamente. Y recuerden que en compra de contado, vienes a ver el auto, haces la prueba de manejo, lo pagas y te lo llevas. Es muy, muy rápido el proceso. Si te interesa, bueno, nos manda un WhatsApp al 55-344-40897. Y con muchísimo gusto te apoyamos. Y esta te la llevas en 459,000. Lo que es la BMW. Y acá tenemos, por ejemplo, el otro Nissan, digo Nissan, este Chevrolet Equinox. Ahora tenemos una Sabero Robust. Allá les mostraré la Sabero Pepper. Esta Equinox 2017 te la llevas en 318,000 pesos. Esa podría ser buena opción. Renault Duster, tengo varias, más o menos como de 158,000 pesos en adelante. Los Renault Duster. Ahorita si vemos alguna, te la muestro por dentro. Tenemos también, aparte de los SEA Divisas, pues tenemos SEA de León. Un 2017 motor turbo de 299,900. O, por ejemplo, tenemos el Jetta LMK7 2020 de 325,000. Es la versión en Tri-Land. Déjame ver si está abierta la Nissan Kicks y te la mostramos. Pero recuerden, si marcan ahorita el 55-344-40897, agendamos la cita para que pasen hoy mismo. Y pueden visitar la página web, hamsmotors.com. Y te recordamos que también las vendedoras van a ser Alejandra, Vanessa y Charon. Ellas son las únicas vendedoras que los van a estar apoyando para el proceso de la compra de sus vehículos. Más que todo para evitar cualquier tipo de inconveniente. Y más que todo, pues para la gente que está viendo los videos en vivo, ¿no? Pero bueno, ¿qué más iba a comentar? Las citas son de lunes a domingo, 10 de la mañana, 5 de la tarde únicamente. Hacemos la cita hasta las 5 de la tarde para que alcancen a realizar la prueba de manejo. Y esta Nissan Kicks, pues viene con interiores en tela, tenemos la transmisión automática, la versión Sense, volante multifuncional, forrado en pie, su freno de mano es mecánico, encendido por medio de botón. Estas vienen con motores 1.6 litros, son de 5 pasajeros, 4 cilindros, y te la llevas en 172,900 pesos. Ahí lo tienes, lo que es la Nissan Kicks. Y no dejen la palabra inventaria con su WhatsApp, Miguel. Hay que comunicarse directamente, por favor, a los teléfonos para evitar cualquier tipo de fraude, porque ya vimos que hay personas que están ahí conectándose a los videos para tratar de hacer fraudes con ustedes. Entonces, te pido que te comuniques al 55 34 44 08 97. Y con muchísimo gusto te apoyamos. Pero bueno, déjame ver qué más tenemos de este lado disponible. Y ahorita regresamos del otro lado. Pero sí, si buscan algo en específico, ahora sí que nos dejas un inbox a la página de Hams Motor, nomás un WhatsApp o nos regalas una llamadita y te apoyamos. Son nuevos o ya tienen millas, son autos seminuevos. Autos nuevos tengo puras solamente de agencia. Tengo autos nuevos de todas las marcas. Estos son autos seminuevos y son kilómetros. Aquí manejamos en México lo que son kilometrajes. Hay como dos o tres carros que solamente son importados, que pueden traer millas, pero todos traen kilometraje. La NP300, caja seca. Tenemos varias. Esta, por ejemplo, te la llevas en el 2018 y su valor es de $345,900 pesos con 88,000 kilómetros para el Nissan NP300. Saludos, Enrique. Ya se vendió la HHR. La HHR estaba de aquel lado, pero la sacaron ahorita. No sé si ya se vendió. A usted te confirmamos. A ver si toda está disponible. Si quieres, ahorita vamos para la HHR. Volkswagen Beetle, $269,000 pesos. Este te la llevarías en 2016. Y también tenemos acá lo que es el otro Volkswagen Mazda 3 de $295,000 pesos. $2,018. El Kia Rio, por ejemplo, en $239,000 pesos. Y acá tenemos una G-Patrio de $229,000. O la Grand Cherokee 2013 de $292,900 pesos. Saludos también, Enrique. Pero sí, tenemos muchísimas, muchísimas opciones disponibles. Y le recordamos también, me podrías. Dice que muchas gracias por la información del teléfono, nos comenta Miguel. Sí, Miguel, hay que tener cuidado. Esta información sobre la Kicks. Me puedes mandar un WhatsApp al 55-34-44-0897. Este es el teléfono que tenemos aquí de Hams Motors. Puedes marcar, puedes enviar tu WhatsApp. Y los teléfonos de mis vendedoras, por si también los contactan ellas, para que los identifiquen. Es Alejandra Reina, Vanessa Guerrero y Charon Nieto. Y ahí tiene los tres teléfonos de ellas. Estos son los únicos números que se van a poner en contacto con ustedes para los autos que tenemos aquí. Y todo el trámite se hace directamente aquí. A $179,900, Versa 2016. Nunca se les pide dinero por adelantado. Tida 2016 de $158,900 pesos. Y también, oye, si está bien el precio de la Nissan Kicks. No me acuerdo cuánto está la Kicks. Déjame, le pido a Vanessa que me apoye. ¿Me apoyes con el precio de la Kicks, por favor? Tenemos acá lo que es el Versa de $193,500, 2016. Kia Rio 2016, digo, Kia Rio, este, y sea Divisa 2016, de $219,900. Y la Jeep Plata que está a tu derecha. La Jeep Plata, la Jeep Patriot, esta es de $229,900. Esta Jeep Patriot es de $229,900, modelo 2015. Déjame te la paso por dentro. Viene con, este, este viene con factura de empresa, 86,000 kilómetros. Dos juegos de llave, con interiores en tela, franero de mano mecánico, transmisión en automática. Y su volante multifuncional. Tenemos varios Volkswagen Gol, 2020, 2021, 2018. Allá tenemos Ibizas, tenemos Forfigos, Volkswagen Ventos. Déjame ver si tenemos Gol de este lado. Y te recordamos, este, déjame ver si tenemos Volkswagen Gol de este lado. Buenos días. Acá tenemos los Mazdas. Vas a encontrar los BRBs. Ah, mira, este sí. Este acaba de llegar apenas. Este Cupra, este Cupreta. Buenas. Este te lo llevas en 2015 de $399,900. Este es el Cupra más económico. Y la, este, Nissan Kicks está en $272,900, 2017. Y viene con, déjame ver, factura de agencia. La Nissan Kicks. Ahí tienes el Cupra. Pero bueno, tenemos, déjame ver si tenemos un Gol de este lado. Allá tenemos el Volkswagen Sabero. Vas a encontrar también los Jeep Grand Ressara. Por ejemplo, el Ford Figo 2017 de $164,000. Tenemos, saludos a Claudia Sánchez. Este, sí, tenemos Honda Fit 2013-2014. Déjame, le pido, este, a Vanessa que revise ahorita el inventario. A ver si tenemos un, este, ¿cómo andas? A ver si tenemos, este, un, ¿cómo se llama? Fit de ese año modelo. Podemos abrir la página web. Déjame, ahorita la abrimos para checarlo. Pero bueno, el Cupra viene llegando. 2015, 2.0 turbo. Te lo llevas en $399,900 con factura original. El Fiat 1 es 2020 de $235,000. El Jeep Wranger de $550,000 pesos. Modelo 2013 también disponible. Y esta que va a llegar también. Ahorita lo subimos. Tenemos el Volkswagen Sabero. La Robus. La cabina regular. Esta viene en $250,000 pesos. Recuerden, si quieren agendar una cita, Honda Fit. Este, si quieren agendar una cita, ahora sí que nos marcan en este momento. O puedes mandar un WhatsApp al 55-34-44-0897. Y con muchísimo gusto los apoyamos. Son más de 800 unidades entre todos los puntos de venta. Pues son más de 5,000 autos. El Rubicon me queda el 2007 solamente. El otro ya se vendió. Tenemos otro de 2018, si recuerdo bien. En 880,000, pero ya se vendió. Pero bueno, tenemos Honda Civic. Versión 4 puertas, automático, $343,000 pesos. Y viene modelo 2017 para el Honda Civic. Déjame ver si vemos ahorita aquí un Honda Fit y te lo pasamos. Allá está un amarillo. Estamos al amarillo. Para ver qué año modelo es el amarillo. Acá tenemos Renault Stairway, $219,900. 2018. La Nissan X-Trail, 2019. Allá tenemos una Jack Freestone, doble cabina. Esta Nissan X-Trail de $388,000 pesos también disponible. Y para Tlaxcala, ¿cómo sería la compra y la entrega? Saludos a Claudia. Estos autos hay que venir a verlos físicamente. A cualquier punto de venta del auto que te interese, hay que ir al punto de venta. Aquí el trámite es muy rápido. Es muy diferente a una agencia. Porque estos autos es como una venta de particular a particular. Ahora sí que vienes a ver el auto, haces la prueba de manejo, lo pagas y te lo llevas. Y aquí se te entregan todos los documentos. También se requiere un plan de financiamiento. El proceso es más tardado. Se puede financiar para Tlaxcala sin problema. Y hay que llenar primero lo que es la solicitud de crédito. Este viene 2017 de $273,000 pesos para el Honda City. Y en cuanto a este Honda Civic, $343,000. El 2017 automático, el enganche. Por ejemplo, para este Honda Civic son aproximadamente $100,000, $120,000 pesos aproximadamente de enganche para llevarte el Honda Civic. 2017, cuatro puertas este Gerardo. Pero sí, si te interesa, nos va a hacer un WhatsApp y te mandamos la información. Recuerden, si la compra la quieren hacer de contado, nos puedes marcar en este momento. Nos puedes marcar en este momento. Y buenos días, nos puedes marcar en este momento y te agendamos la cita para que pases hoy mismo. Cavalier, $298,000. Todos los días llegan y se van autos. Buenos días. Tenemos más habeos. Por ejemplo, el otro, mira, me faltó este. Es el 2020 de $269,000 pesos. $269,000 para el Spark. Nueva generación, $2,020, $260,000 pesos. La Savero Ramiro, tengo cabina regular. Por nada, Gerardo. La Savero Robus, damos un segundito. Railroad Stayway. Ahí voy a la parte de atrás. Allá atrás tenemos muchísimos autos. Te comento, son más de 800 unidades. Este te la hacen 2019. Motor 1.6 manual, $250,000. Con factura de agencia. Factura de agencia, Ramiro. Para lo que es el Volkswagen Savero. Y recuerden también, en la página web, HamsMotors.com, ahí tenemos más o menos como 2,000 autos disponibles. En la página web, Yetas Clásicos. Ahí tenemos una Ford Ranger. Vas a encontrar a Veos. Tenemos Renault Staveway. Pero sí, hay que comunicarse por WhatsApp al 55 34 44 08 97. Y para que identifiquen a las vendedoras, para que identifiquen a las vendedoras, hay que, este, vean ahí sus fotos. Alejandra, Vanessa y Char. Son mis únicas vendedoras que tengo aquí para recibirlos. Y ahí tienen sus números de contacto. Pero bueno, déjenme continuamos de este lado. Tenemos otro transmisión manual, el SPAR, de $176,000 pesos. Versiones LT. Tenemos también, por ejemplo, los Audis A1, de $298,000. $2016. O tenemos también Ford Figos, de $175,000 pesos. $2016. Y Toyotas 2019, del Yaris, de $257,000. Y mira, este Honda Fit te lo llevas en 2018, es automático de $265,000 pesos. Pero bueno, si buscas un 2012, un 2013, que mándalo a buscar y con muchísimo gusto los apoyamos. Recuerden, todos los días llegan y se van autos. Tenemos acá también los Sonics de $319,000 pesos. Ese podría ser buena opción en la versión LT disponible. O acá tenemos una Traverse, tenemos también otros Kia Ríos de $199,000 pesos, este te lo hacen $290,000, el Río de $199,000 pesos y el Volkswagen Bento de $223,000 pesos. Al Fiat Mobi Trekking Mark, sí, también lo tenemos disponible, los Fiat Mobi Trekking, déjame ver por dónde lo tenemos, pero sí, según yo, sí nos quedaba uno, porque teníamos el Fiat Mobi Way y déjame ver el Trekking. Y esta es la CX-3 2017, de $287,000 pesos, tendrás, tendrás que la NP300 de reglas, Ana Valásquez, sí, de hecho ya la mostré, creo que tengo otra NP300 de reglas acá atrás, mira, ahí voy a mostrártela, hay dos, si recuerdo, $259,000 pesos, $2014 las de reglas, la Creta 2018, $289,000, el TIDA de $138,900, $2012 sería contado, se financia $203,000 en adelante, y el Mazda 3 2015 de $267,900, déjame te mostramos la NP300 de reglas, pero sí, todos los días llegan y se van autos, te recordamos, mayores informes, hay que comunicarse por WhatsApp, buenos días, ¿cómo estás? Todos los días llegan y se van autos, si te interesa cualquiera de las unidades, hay que comunicarse por WhatsApp y te mandamos la información, pero sí, los teléfonos de contacto, que es el 553444-0897, lo tienes en la descripción del video. Este acaba de llegar también del SPAR LTZ 2016 de $162,900, la Ford Skate, la Titanium, mira, $2016 de $297,500, que nos preguntaban ahorita en la mañana, ahorita le tomamos foto a esta porque esta apenas acaba de llegar, y déjame te paso la camioneta de redilas, y recuerda, todos los días llegan y se van autos, si la compras, la quieres hacer de contado, es muy sencillo, nos agendamos una cita, vienes a ver las unidades, la pagas y te la llevas, esta acaba de llegar, esta es importada, esta Ford F750, bueno, déjame te confirmo si es importada, acá tenemos, mira, por ejemplo, la NP300, $2016, pero viene con este estilo de redilas en $299,900 pesos, esta de aquí, $299,900, y la otra es $2014, esta es la 2016, la otra es 2014, pero sí, esta podría ser otra opción si buscas algo de redilas, Chevrolet Tornado, los Nissan Xtreo, en la parte de atrás tenemos más unidades, sea divisas, acá tenemos un Crossfox, este, por ejemplo, Tornado, te lo llevarías en $219,000 pesos, $299,900, $2,017, para el Chevrolet Tornado, pero sí, te recordamos, el WhatsApp, 5534440897, saludos también, muy buenos días, este, Acalito, Coca, buenos días, y bienvenido a transmisión en vivo, algún gol, 2020, por ahí deben dar el gol, sí tenemos, tenemos muchísimos gol, Ibiza de $209,000 pesos, el Crossfox, por ejemplo, viene llegando, $2,013, de $175,900 pesos, $175,900, para este Volkswagen Crossfox, este podría ser buena opción también, por si buscas un motor 1.6 litros, vienen transmisiones manuales, y viene con su factura original, lo que es este Volkswagen Crossfox, acá tenemos también, otro Mazda 3, de $293,900, pero bueno, déjame ver qué más tenemos disponible, pero sí, si buscas algo de pick-ups, pues tenemos, mira, también Nissan Frontier, vas a encontrar las de redilas, el Ford F-150, ya si buscan algo más grande, este, saludos a Miguel, las estaquitas, tenemos de este estilo de redilas, y tenemos las de caja seca también disponibles, de camionetas NP300, o si buscas una versión chasis también, y esta, déjame ver si viene importada, sí, esta es importada, 2015, 6 cilindros, en $509,000 pesos, $509,000, está bien importada la, este, Ford Lobo, pero bueno, es, digo, más bien, Ford F-150, Ford F-750, y tenemos la Chevrolet Silverado, 2014, de $419,000 pesos, estas ya vienen con placas, pero les comento que son importadas, esta sería únicamente de contado, Miguel, la NP300, viene de 2016, y te la llevas en $299,900, Centras, acá tenemos la Nissan Frontier, de $390,000, la Mazda CX-9, de $273,900, por ejemplo, acá tenemos Jetas, buenos días, tenemos Jetas 2018, de $258,000, la Ford Ranger, en la parte de atrás, y también tenemos acá, otra Journey, por ejemplo, este Journey 2016, te lo llevas en $310,000 pesos, pero sí, hay bastantes opciones, saludos a Gerardo, en cuanto está el Centra Blanco, algo de $60,000, $70,000, ya no me llegan, saludos a Eric, buenos días, y bienvenido, ya no me llegan autos de $60,000, ah, no es cierto, ya me acordé, hay un Cavalier, hay un Cavalier 95, en $65,000 pesos, el Cavalier 95, tenemos Versas y Centras, mira, acá está el Centra, por ejemplo, con Faro Centiniebla, es el 2018, versiones Advance, de $239,900 pesos, $239,900, el Fiat 500 rojo, déjame ver dónde está el Fiat 500 rojo, pero sí, por ahí tenemos Fiat 500, Fiat 500 azul, hay color rojo, hay color blanco, déjame ver, ahorita regreso a este lado, porque no iba a mostrarte estos autos todavía, y es más, déjame ver, porque acá creo que tenemos un Volkswagen Gold, la Hyundai, los Nissan Centras, pero sí, lo que andan buscando, algún teléfono, es el 55 34 44 08 97, si marcas, ahorita te va a contestar la llamada Vanessa, te va a contestar la llamada Vanessa, y podemos agendar una cita para que vengas a ver los autos físicamente, y recuerden que mis vendedoras es Alejandra, es Vanessa, y es Sharon, ahí tienen los teléfonos de contacto de mis tres vendedoras, y también los vemos aquí de lunes a domingo, 10 de la mañana, a las 5 de la tarde, a la Frontier Gris, Aristóteles, ahorita me regreso a la Frontier, mira, este sería Volkswagen Gold, déjame ver qué año es este, este es el 2019, 2019, versión Hatchback Trailing, y te lo llevan a 215 mil pesos, para Volkswagen Gold, 215 mil, que son aproximadamente 50 mil pesos de enganche, saludos a Miguel, sí Miguel, nos puedes marcar, y con muchísimo gusto te apoyamos, tenemos varias Mazdas X3 disponibles, saludos Adrián, buenas tardes, si nos llega la X3, te mandamos la información, tenemos acá el Kia Rio, versión SS Pack, acá tengo otra Nissan Frontier, este por ejemplo, te lo llevas el Kia Rio 2021, en 335 mil pesos, el Hatchback, versión S Pack, otro Nissan Sentra de 258 mil, 2017, y esta sería otra Nissan Frontier, 2020, perdón, de 395 mil pesos, hay varias, hay varias Frontiers disponibles, por si buscabas algo de este estilo, te esperamos de lunes a domingo, 10 de la mañana, 5 de la tarde, ahorita regresamos para mostrarte las unidades que tenemos de este lado, ah mira, preguntan ahorita por un Fiat, ¿no? el Fiat este viene en la versión Way 2020, de 220 mil 900, allá tenemos Grand Cherokee, acá va a llegar a Ford Lobo, tenemos Sportage de 365 mil, los Aveos de 194 mil 500, las Chevrolet Trucks de 236 mil 900, o las Journeys de 162 mil 900 pesos, pero bueno, déjanos regresamos a la Frontier Gris, y te recordamos, todos los días llegan y se van autos, la Ford EcoSport 219 mil 500, 2014 para el Ford EcoSport, y la Frontier Color Gris, damos un segundito, el Jetta te lo llevas en 258 mil pesos, pero sí, todos los días llegan y se van autos, ahí, bueno, también este, esa por ejemplo, te la llevarías la Frontier, damos un segundito, 2018, es la versión LE, en transmisión manual, y viene con factor original en 399 mil pesos, 399 mil, 2018, por si te interesa, bueno, tenemos ahí varias opciones en Nissan Frontier, para que pases a ver las unidades físicamente, nos manda un WhatsApp, y agendamos la cita de lunes a domingo, y los que pasen hoy a comprar un auto de contado, pues ya tenemos un regalo sorpresa, y el WhatsApp, 553444-0897, ahí tienen mis redes sociales, la página web, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, ahí me pueden seguir, porque recuerden que todos los días, pues llegan y se van autos, mira, déjame te paso la Ford Ranger, para los que buscan algo de pick-ups, acá está el Fiat 500 rojo, y vamos a mostrarlo, varios Nissan Tidas, hay Ford Fiestas, este, vas a encontrar también los Jettas clásicos, por ejemplo, los Volkswagen Jetta, los MK6, los Jack Freestorm, el Volkswagen Bento, en Triptronic automático, de 239 mil 900, y el Fiat 500 2014, de 169 mil 900 pesos, para el Fiat 500, ahí lo tienes, por si te interesa, transmisión manual, interiores en tela, en doble tono, y pues, ahora sí que puedes pasar hoy, hacer la prueba de manejo, lo pagas, y te lo llevas, es muy rápido el proceso, la versión Pop, 2014, con factura original, 169 mil 900 pesos, pero bueno, saludos a Javier, esta ubicación es en Tranepantla, en el Estado de México, y trabajamos bajo citas, de lunes a domingo, 10 de la mañana, a lo que son las 5 de la tarde, y mira, de Toyota, tenemos el Corolla 2015, de 227 mil pesos también, hay Toyota Corolla, hay Toyota Yaris, si buscas un Camry, acá tenemos Ford Fiesta, Ford Fiesta, de 167 mil 900, 2016, Nissan Mars 2016, automático, de 176 mil 900, o tenemos también el Chevrolet Beat 2020, de 197 mil 900 pesos, te comentamos, todos los días llegan y se van autos, y ahorita tenemos un cliente, esperemos ya nada más, ya tiene su crédito aprobado, pero le faltó poquito enganche para llevarse este Chevrolet Aveo, este es de los más económicos, es un Aveo 2017, de 139 mil 800 pesos, es el más económico que tenemos en plan de financiamiento, y viene también este, esta es la versión LS 2017, viene con factura de empresa, 139 mil 800 pesos, y ahorita vamos a mostrar los autos que tenemos en la parte de acá atrás, te recuerdo, todos los días llegan y se van autos, hay Golf, hay Versas, hay Aveos, hay Trax, hay Volkswagen T1, hay Hyundai, hay Renault Duster, hay ahora sí que una gran variedad de autos disponibles, pero bueno, los que ya mandaron su WhatsApp al 55 34 44 08 97, en un momento un asesor les va a contestar, y agendamos la cita si quieren pasar hoy, o si quieren pasar mañana, puede ser de lunes a domingo, 10 de la mañana, 5 de la tarde, pero si la compra la quieres ser de contado, pues te recomiendo que venga lo más pronto posible, saludos a Israel Saldívar, Saldívar, buenas tardes y bienvenidos, saludos a Luis, Vento Gris, ahí te lo vuelvo a pasar el Vento Gris, dame un segundito, este te lo llevas en 164 mil 900, el Aveo 2017, te lo llevas en 139 mil 900 pesos, modelo LS 2017, y este viene con transmisión manual, interiores en tela, freno de mano mecánico, y viene con sistema de audio, y con aire acondicionado, la factura de este, empresa, factura de empresa, y este viene con vidrios manuales, está muy bien conservado, les comento, este, ya hay una persona que se le aprobó el crédito, pero le falta poquito para el enganche, entonces, por si alguien lo quiere comprar de contado, pues prácticamente se lo gana, ahora sí que las compras de contado, se le da muchísima prioridad, a menos que ya hayas venido a apartar la unidad, una vez apartada la unidad, ya no se le puede vender a nadie, 139 mil 900 para el CERV, de Aveo, factura de empresa, saludos Omar, Ford Figos, tenemos muchísimos, como de 150 mil para arriba, este acaba de llegar apenas Volkswagen Golf, no tengo el precio todavía, todavía no se pone para la venta, pero en cuanto se ponga, pues les avisaremos, y el Toledo te lo llevas en 244 mil 900, dos mil diecinueve, y déjame te confirmo nuevamente, el precio del Volkswagen Vento, que más te comento, tenemos ventos gris y Chevrolet Sonic en gris, el Sonic es la versión LT 2017, en valor de 194 mil 500, el Sonic, o el Vento 2017, de 239 mil 900 pesos, hay dos opciones, ahora sí que disponer, Omar, si vemos un Figo, te lo pasamos sin problema, pero si Estela, si te interesa, ese sería el Aveo más económico, que tenemos al momento disponible, al cliente le pidieron 55 mil pesos de enganche, por sus ingresos, por eso si compruebas menos ingresos, menos te pueden prestar, y te van a pedir más enganche, entre más ingresos compruebes, menos enganche te van a pedir, y tenemos el otro Jetta clásico, 2015, 2011 automático, sería únicamente de contado, por el año modelo, en 155 mil pesos, transmisión automática, modelo 2011, es el único Volkswagen Jetta clásico, ahora sí que 2011 disponible, y acá tenemos la Ford Ranger 2013, todo pagado, cuatro cilindros, en valor de 300 mil pesos, trae varios equipos extra, 300 mil, para el Ford Ranger, este es modelo 2013, las X7 versiones por 2008, esta por el año también, sería contado, en 168 mil 900, y también tenemos, el otro Jeep Patrio, que viene con su canastilla, en 2014, valor de 249 mil 900, este Ibiza de 156 mil 900, 2011 acaba de llegar, tenemos Volkswagen Golf, 255 mil, perdón, Volkswagen Polo, 2020, 255 mil pesos, tenemos ahí varios, varias opciones, saludos a Manuel, ¿cuáles son los de 100 mil? pues solamente, hay Chavis, hay este, Ford Focus, de 100 mil pesos, y un Dodge Attitude, y que dicen, hay factura de empresa, y factura de agencia, comenté, sí, pues hay de dos, ahora sí que, unos pueden traer factura original, o que es la factura de agencia, y otros pueden traer la factura de empresa, que lo compró una empresa, lo utilizaron, y lo vendieron, ¿no? así, así es las facturas, y otros son importados, pero son como dos, o tres autos importados, nada más, y el Jetta Light, por ejemplo, este viene con factura original, que es una factura de empresa, 2017, de 260 mil pesos, para Volkswagen Jetta, en versión Light, disponible, pero sí, ¿qué diferencia hay? pues es que uno, uno es el, que cuando tú lo compras de agencia, pues se te entrega una factura de agencia, y cuando una empresa lo compra el auto, pues aunque sea en agencia, pues al momento de vender el auto, la empresa, pues lo tiene que refacturar, y acá tenemos la Jack 2022, la T8, de 449 mil pesos, 440 mil, la Jack Freestone, 2022, Ford Escape, también disponible, acá tenemos una Durangos, esta Ford Lobo acaba de llegar, la versión Platinum, tenemos también Sonics, de 59 mil 500, y el, ¿cómo se llama? Nizantida, Hashback, el equipado 2012, únicamente de contado, de 166 mil 500 pesos, cambiantes familiares, tengo desde 130 mil pesos, en adelante, en cambiantes familiares, déjame, le tomo unas fotitos a estos autos, ahí tenemos el BMW, ese BMW, es de los más económicos, que tenemos aquí al momento, la Durango acaba de llegar, la Ford Escape, te la llevas en la versión S, 2014, de 219 mil, 900 pesos, déjame, le tomo una fotito, a la, a la camioneta Ford Escape, para subirla, y la Durango, la Durango, te la llevarías, en el modelo, déjame ver, porque no es la versión RTE, esta debe ser la versión SXT, me parece, no Citadel, mira, la Citadel 2013, de 379 mil, 900 pesos, para la Durango, disponible, la Jack, es manual, o automática, la Jack Freestone, déjame ver, según yo son manuales, déjame un segundito, ahí tenemos la Jeep Grand Cherokee, la SRT8, la Grand Cherokee normalitas, la CRV, ahí tenemos el Camaro, ahí vamos a los Camaros, tenemos Camaro Ford Mustang, y Dodge Challenger, también disponible, déjame ver si está abierta la Jack, la Jack 2022, te la llevas en factura original, todo pagado, 14 mil kilómetros, y esta viene manual o automática, Alan? Transmisión manual, 449 mil, para la Jack Freestone, ahí lo tienes, por si te interesa, nos va a hacer un WhatsApp, transmisión manual, 14 mil kilómetros, 2 mil 22, y viene con motor 2.0, así ya vi que dice, y estándar, 6 velocidades, 449 mil pesos, pero bueno, déjenme les pongo los teléfonos de contacto, si quieren agendar una cita, marquen ahorita el 55, 3444, 0897, y les mandamos la información, y recuerden, mis vendedoras, es únicamente, Alejandra Reina, Vanessa Guerrero, y Charo Nieto, los van a estar apoyando, durante el proceso, de la compra de su auto, también tenemos varios, Audis A1, Audis A1, más o menos, de 250 mil pesos, en adelante, los Audis A1, allá tenemos un Audi A1, mire, allá antes del Challenger rojo, dame un segundito, déjame te paso la información, de la Ford Lobo, que la Ford Lobo, da un segundito, nada más, un segundito, porque se me prendió la lámpara, ahí está, la Ford Lobo, te la llevarías, en la versión Platinum, y valor de 850 mil pesos, 850 mil, para el Ford Lobo disponible, la Grand Cherokee, la versión SRT, o la más deportiva, esta por ejemplo, te la llevarías, la Grand Cherokee, en 2017, de 919 mil 900 pesos, 919 mil 900, pero bueno, ahorita regresamos, para mostrarte estos autos, tenemos Cupra, el Audi A1, Ford Mustang, Chevrolet Camaros, el Challenger, los que son los Chargers, solamente nos queda la versión, este, la versión como se llama, Poliz, el Cupra, es 2019 en 500 mil, y el Audi A1, este viene con configuración, de tres puertas, te lo llevas en la versión Ego, 2014, 83 mil kilómetros, en 250 mil pesos, 250 mil, para el Audi A1, pero tenemos varias opciones, este César, por si quieres pasar a ver las unidades, pues nos manda un WhatsApp, y te mandamos la información, saludos a Laura, nos encontramos en Tranepantala, en el Estado de México, y te recordamos, todos los días llegan y se van autos, hay muchísimas opciones, el teléfono de WhatsApp, 553444897, ese es mi número, que tenemos aquí, para agendar citas, para que vengan a conocer los inventarios, el Challenger ya se vendió, pero bueno, queda el Ford Mustang, este convertible GT, 2016, en 8, bueno, 5.0 litros, en 8 cilindros, te lo llevarías en 690 mil, y el Camaro, versión LT, el amarillo, este te lo llevas en 2015, valor de 439 mil, 900 pesos, 439 mil 900, para el Chevrolet Camaro, o tenemos la Mercedes Benz, vas a encontrar Nissan Sentra, Nissan Versa, tenemos por ejemplo, la Mercedes de 640 mil 900, vas a encontrar otro Volkswagen Gol, este por ejemplo, viene 2020, en 204 mil, 900 pesos, 204 mil 900, para Volkswagen Gol, también disponible, pero bueno, me pueden mostrar la Nissan NP300 blanca, saludos a Miguel, este, no sé cuál era la Nissan NP300 blanca, pero bueno, te agendamos la cita, para que vengas a ver el auto físicamente, recuerden que siempre, lo mejor es que vengan a ver los autos físicamente, y ahora sí que, también del auto que te guste, pues vas a poder hacer la prueba de manejo, y ya si te gusta, lo pagas, y te lo llevas, el Gio Negra Ani 10, 2020, de 219 mil, 900 pesos, tenemos varios AVEs, los SEA Toledo, los Suzuki Swift, vas a encontrar acá los BIT, por ejemplo, este de versión LTZ, 2020 en 209 mil 900, el Ibiza 2018 en 239 mil 900, versiones Style, o el Nissan Sentra 2017, de 229 mil 900 pesos, el inventario, el inventario, el inventario lo tienes en la página web, hamsmotors.com, o nos mandas un WhatsApp, en la página web, viene el inventario de varios puntos de venta, o si quieres que te mandemos el filtrado, de lo que tenemos aquí en Tranepantela, nos mandas un WhatsApp, al 55 34 44 08 97, y te mandamos lo que tenemos aquí en el almacén, este SEA Toledo 2016 en 218 mil, motor turbo, otra Ford Skate de 195 mil, modelo 2013, tenemos Jetas, otro Nissan Mars 2021 de 239 mil 900, el AVEO LTZ 2013, de 128 mil pesos, 128 mil 2013, este por el año modelo va a entrar con un enganche aproximadamente de 50 mil pesos, bueno, unos 60, 60 mil más o menos, o tenemos acá el Suzuki Swift 2014 de 186 mil, los Chevrolet Trax, los Volkswagen Jetas, por ejemplo, en 225 mil 900, 2014, y la Trax te la llevas en 255 mil 500 pesos, pero bueno, Mitsubishi L200, acaba de llegar un Jetta GLI, mira, ya lo vi, un Jetta clásico GLI, este acaba de llegar apenas, tenemos la Lincoln, también disponible, la Mitsubishi L200, déjame, le tomo foto a este, porque este se vende muy, muy rápido, lo que es el Volkswagen Jetta, versiones GLI, por si buscabas algo deportivo, este te lo llevas en 213 mil pesos, 213 mil, Volkswagen Jetta, versión GLI clásico 2010, y viene con transmisión manual, transmisión manual, es el motor 1.8 litros en turbo, del Jetta GLI, y acá tenemos la L200, esta viene 2019, de 369 mil pesos, la Hyundai Tucson de atrás, ¿cuánto vale? vamos a ver en cuánto está, esta ya se vendió, esta Tucson ya está vendida, pero tengo varias, más o menos en 350 mil, este, no, déjame, no es cierto, esta sí está disponible, perdón, esta sí está disponible, esta Hyundai Tucson, esta te la llevarías, si es esta la cafecita, bueno, yo la veo como café, 2017, versión limited, 67 mil kilómetros, de 398 mil, 900 pesos, esta de aquí, 398 mil, Enrique, si te referías a esta, la versión limited, 398 mil, este, ¿qué? 200 pesos, 398 mil, 200, para la Hyundai Tucson, versión limited, es la equipada, pero si, si te interesa, puede ser de contado, puede ser un plan de financiamiento, si requieren un plan de financiamiento, se usa Goon Forest, CRV, tenemos varias, Honda CRV, tracks de 189 mil pesos, no es cierto, es una captiva, perdón, captiva 2012, de 189 mil pesos, allá tenemos la HHR, los Jeep Renegades, allá tenemos Duster, déjame, si tenemos una CRV por aquí, para mostrarla, una Frontier rojita, en la parte de atrás, RAV4, el Aveo de 213 mil 500, otra tracks de 235 mil, por ejemplo, los Kia Soul, los Mini Cooper, pero si, este, si buscas algún específico, pues nos comentas, y nos vas a un WhatsApp, y te mandamos la información, hay varias, hay varias opciones, mira la Journey, RT 2015, 279 mil, la X, esta es la X1, 2019, de 498 mil, tenemos Nissan Sentra, de 259 mil pesos, Mini Cooper, John Cooper Works, es la versión más equipada, ya se me acaba la batería, este te lo llevas, en 559 mil 900, 2020, allá atrás, tenemos Toyota Sequoia, vas a encontrar, GMC Yukon, otro Audi A1, Honda Accord, la Blazer, versión SRS, el Volkswagen Tiguan, este ya se vendió, la Jeep Renegade, 2021, 385 mil, esta te la llevarías, Don Luigi, buenos días, esta, esta te va a estar disponible, o ya se vendió esta, la HHR, este, la Tiguan, 2015, 279 mil pesos, el Sonic, de 189 mil, y la HHR, esta, no me acuerdo el precio, 69, 69, 900, 69 mil 900, el HHR, así se vende, así como está, 2007, si te interesa, ahora sí que, pues, nos mandas un WhatsApp, y te mandamos la información, y este, saludos a Iker, tengo varias Frontier Blancas, tengo L200, tengo Rangers, ahorita voy a la Frontier Rojita, que tenemos de este lado, pero sí, te recordamos, mira, todos los días llegan, y se van autos, allá tenemos otra región de Tucson, vas a encontrar, por ejemplo, otro Nissan Mars, este es el 2021, con 23 mil kilómetros, automático, de 238 mil pesos, y si quieren pasar hoy, pueden ser hasta las 5 de la tarde, Iker, a ver los autos físicamente, así que, manda tu WhatsApp, o nos marcas, y agendamos la cita, para que vengas a ver las unidades, físicamente, este también de los más económicos, 110 mil pesos, lo que es el Attitude, modelo 2010, automático, con 99 mil kilómetros, para el Dodge Attitude, 110 mil pesos, sería únicamente, de contado, hay más Mars, tenemos la Shoeber Tracks, mira acá está otra Tucson, esta Tucson 17, versión Premium, GLS Premium, te la llegas en 319 mil pesos, por si tienes algún presupuesto, este también podría ser buena opción, pero sí, depende de lo que andes buscando, tenemos Pathfinder, de 395 mil, acá hay Challenger, hay Mitsubishi Expander, también disponible, allá tenemos Jeep Ranch, Cheroke's, los Renault, este Kangus, por ejemplo, o este que acaba de llegar apenas, lo que es este, Nissan Mars, 2015, de 159 mil pesos, por ejemplo, el Mitsubishi Expander, no trae precio, el Challenger, 2016, te lo llegas en 510 mil, y el Nissan 370Z, 2019, de 610 mil pesos, 610 mil, ese podría ser también, buena opción, si buscas algo deportivo, o por ejemplo, el Mini Cooper, 2015, de 275 mil pesos, o el Volkswagen Golf, versión GTI, Oettinger, el 2021, con 38 mil kilómetros, de 685 mil pesos, 685 mil, saludos a Laura, estamos en Tranepantla, en el Estado de México, y te recordamos, todos los días, llegan y se van autos, este te lo llegas en 185 mil pesos, el Fiat 500, Trendy 2015, manual, y si, nos puedes mandar un WhatsApp, al 55, 34, 44, 08, 97, y agendamos, una cita, para que vengas a ver las unidades, físicamente, te recordamos, mis vendedoras, son, los van a estar acompañando, durante el recorrido, de su auto, con Alejandra, Vanessa, y Charon, ellas son las tres vendedoras, que los van a estar apoyando, durante el proceso de compra, y bueno, ellas si son, vendedoras mías, para que no tengamos, ningún inconveniente, por eso siempre, les agendamos directamente, con mis vendedoras, y el Avanza 2017, lo llevas en, 239 mil pesos, este es la transmisión manual, y el Kia Rio, de 245 mil, Ford Mustang, este viene en la versión GT, 2000, 2000, 2000, 2001, y valor de 169 mil, 900 pesos, saludos también a Karen, tenemos varios, Kia Rio disponibles, hay Kia Rio, mira déjame te paso, unos ríos que tenemos, de este lado, hay Mazdas, hay Yetas, hay Renault Stadeway, hay Volkswagen Ventos, hay Chevrolet Silverado, también disponibles, pero si, si buscas algo en específico, este, nos mandas un Whatsapp, o nos marcas, y con muchísimo gusto, te apoyamos, este río, ya se vendió, perdón, este ya está vendido, déjame ver si tenemos, otro Kia Rio, pero si tenemos varios, hay varios Kia Rio, más o menos, de unos 250 mil pesos, en adelante, hay Ríos, hay Toyota Prius, hay Nissan Kicks, hay Mazdas, hay este, mira este Mazda 3, de 319 mil 900, por ejemplo, en Hatchback, 2018, o la Nissan Kicks, de 378 mil, Volkswagen Yetas, el Volkswagen Vento, 2014, este por ejemplo, te lo lleva, son 159 mil, y tenemos también, Volkswagen Yetas, MK7 disponibles, este te lo lleva, son 339 mil 900, y el Toyota Prius, de 289 mil 900, 2018, y este sería, la Chevrolet Silverado, 2018, de 529 mil 900 pesos, pero bueno, si te interesa, la lía, la salud a Tana San, ahí te muestro la Kicks, salud a Renato, tenemos varios, Suzuki Swift, salud a Kenaro, el Golf, versión GTI Oettinger, ese lo tenemos, en 685 mil pesos, Versas de 186 mil, Yetas de 234 mil, y déjame regresar a la Nissan Kicks, pero si tenemos, varias, varias opciones disponibles, si quieres agendar una cita, marcas ahorita, o mandas tu WhatsApp, y te vemos aquí, hoy, hasta máximo las 5 de la tarde, esta Kicks 2020, te la llevas en automático, 378 mil pesos, es una versión, en Advance, disponible, ahí la tienes, por si te interesa, este, puede ser de contado, puede ser un plan de financiamiento, salud también Adriancito, buen domingo también para ti, si va a ser un plan de financiamiento, te mandamos la solicitud de crédito, por WhatsApp, al 55 34 44 08 97, ahí lo tienes, y te recordamos, tenemos transmisiones en vivo, también en Facebook, en YouTube, como Hams Motors, y en TikTok, como Hams Oficial, pero si, el Mazda de al lado, es el Mazda 3, ahí vamos a la Silver Silverado, ahorita la muestro por dentro, la Silverado, pero recuerda, que siempre lo mejor, es que vengan a ver los autos físicamente, y este por ejemplo, te lo llevas en 2018, 319 900, en transmisión automática, lo que es el Mazda 3, con farras en tiniebla, rines en aluminio, tenemos también, lo que es quemacoco, y viene con transmisión en automática, Mazda 3, 2018, con interiores en tela, y también, bueno, trae bolsas de aire frontales, laterales, modo de manejo deportivo, volante multifuncional, y la transmisión automática, y tenemos también, la perilla del centro, para controlar, todo lo que es el sistema, de info entretenimiento, es la versión, Hatchback 319 900, el enganche, son como 100 mil pesos, aproximadamente, de enganche, para este Mazda 3, por si te interesa, bueno, pues, mandas un WhatsApp, y agendamos la cita, para que vengan a saber los autos físicamente, y el Chevrolet Silverado, esta viene 2018, acaba de llegar apenas, en 529 mil 800, 2 mil 18, y con 58 mil kilómetros, es la versión, 2 mil 500, viene para 6 personas, tenemos pantalla, controles de audio, al volante, contamos también, con vidrios seguros, y espejos eléctricos, no, vidrios y seguros eléctricos, tenemos también, este, 58 mil kilómetros, recuerden que el tercer asiento, se hace abatible, en caso de que requieras, usarlo como portavasos, y tenemos para poner, otras dos personas, no, tres personas en la parte de atrás, bastante cuidadita, de todo lo que es la Chevrolet Silverado, esta se va a vender rápido, si te interesa, pues, está en valor de 529 mil, 800 pesos, perdón, modelo 2018, Chevrolet Silverado, y te recordamos, puedes generar una cita directamente, al 55 34 44 08 97, el Jeep ya no está, cual de todos los Jeeps, hay varios Jeeps, hay varios Jeeps, y también, este, cuánto de enganche para un Versa o Vento, pues, más o menos 50 mil pesos en adelante, depende, depende del año modelo, y de tus ingresos, este, por ejemplo, te lo llevas en 186 mil, 2016, o con un enganche mínimo, de 50 mil pesos, aproximadamente, para llevarte el Nissan Versa, pero si tenemos varias opciones, Freddy, y saludos a Roeg, si buscas un Jeep, mándame un WhatsApp, y con muchísimo gusto lo revisamos, saludos a Uriel Vázquez, buenas tardes, bienvenido, y Vicente, si te interesa la Silverado, pues, nos mandas un WhatsApp, y te mandamos toda la información, un Jeep rojo, no, ese ya tiene rato que se vendió, ya tiene rato, ahorita nada más me queda un Jeep blanco, y ya, nada más, un Jeep blanco, nos queda disponible, pero bueno, ya con esto nos vamos a despedir, les vamos a agradecer muchísimo su tiempo, si mandaron, vamos a darles un minutito, los que quieran, mayores informes, en Facebook, les dejé un link, en el comentario fijo, para que le des clic, y en automático, este nos llega un WhatsApp, al 55 34 44 08 97, los que marquen, ahorita agendamos la cita, para que vengan a ver los autos físicamente, y visita la página web, hamsmotors.com, les recuerdo que mis vendedoras, van a ser Alejandra Reina, Vanessa Guerrero, y Sharon Nieto, ahí tienes sus números de contacto, también, le puedes marcar directamente a ellas, o por si te contactan, puede ser también, desde estos números de WhatsApp, y Renaldo, este güey, te lo llevas en 155 900, pero bueno, ya con esto me voy a despedir, si nos da tiempo, hacemos otro video, y Liberty, me llegó una Liberty, a la Frontier, perdón, déjame te muestro, te voy a mostrar la Frontier roja, porque la blanca, pues tengo varias, tengo Frontier blanca desde aquel lado, tengo Frontier blancas en la parte de atrás, pero acá tenemos una Frontier, este, rojita, déjame te la mostramos, y recuerda también, este, pues todos los días llegan, y se van autos, yo les recomiendo muchísimo, que si les interesa, por ejemplo, comprar de contado, vengas lo antes posible, si lo requieres en un plan de financiamiento, tenemos que ingresar la solicitud de crédito, para que también, acá tenemos un río, ingresamos la solicitud de crédito, para que ya con el crédito aprobado, vengas a escoger la unidad, este es un 2020, 47 mil kilómetros, 248 mil, el Sonic Hashback, de 159 mil 900, la Kangoo, de 170 mil 900, la Gran Cherokee 2017, de 493 mil, el Forte, te lo llevas en, no, 319 mil 900 pesos, la BMW, 679 mil, este ya está apartado, tenemos varios, más de tres, el Hyundai Granny 10, de 199 mil 900, Renault Duster, tenemos varias, la de 189 mil pesos, color como coral, esta es la otra Frontier, y esta color grisecita, te la llevarías en, 189 mil 900, 2015, hay RAV4, están las X3, las HRV, la Lincoln, y nos vamos a despedir, con esta Frontier, 2000, 2014, es la de las más económicas, 4 por 2, 90 mil kilómetros, 329 mil pesos, 329 mil, y también le recordamos, que le puedes preguntar, al guardia en la entrada, pregúntale por Hams Motors, o nos marcas al 55, 3444-0897, saludos a Luis, si, si requieres un plan de financiamiento, recuerden que tenemos, el plan de financiamiento, lo podemos hacer directamente, desde el celular, no es necesario acudir, para realizar la prueba, digo, para realizar el trámite de financiamiento, una vez aprobado el crédito, ya vienes, a escoger la unidad, y una vez escogiendo la unidad, ya la podemos apartar, no se les pide, nada de dinero, es totalmente gratis, el servicio para ustedes, ya hasta que vengas a ver la unidad, y la partes, pues se apartan con 5 mil pesos, y ya mandamos a hacer el contrato, de financiamiento, esta por ejemplo, te la llevas en 239 mil, 2014, este podría ser también, buena opción, por si te interesa, saludos a Alexander, saludos a Luis, financiamiento de los ventos, pues tenemos varios ventos, la RAV4, por ejemplo, en 317 mil 700, 2015, la CX-3, 2019 de 359 mil pesos, HRV, RAM 700, tenemos Chevroletrax, Nissan X-Trao, también disponibles, pero bueno, hay una gran cantidad, de inventarios, ahora sí que, los esperamos, de lunes a domingo, si quieren pasar hoy mismo, puede ser antes de las 5 de la tarde, saludos a Taken Toki, Francisco, nos puedes, si nos marcas ahorita, al 55 34 44 08 97, te contestamos la llamada, y agendamos la cita, te mandamos la ubicación de Google Maps, para que vengas hoy mismo, la RAM 700, 2016 Adventure, te la llevas en 219 mil pesos, y las Hilux, tengo dos, pero las tengo en Querétaro, las Hilux, tengo una de 470 mil, si recuerdo bien, y otra en 630 mil, una edición especial, de la Hilux, y la Tacoma, también la tengo en Querétaro, aquí tengo L200, tengo Ranger, tengo Frontiers, NP300, por el momento disponibles, el río, te lo llevas en 229 mil, 2018, para el Kia Rio, pero si, si buscas algún específico, como la Hilux, me mandas un WhatsApp, si nos llegan Hilux, tenemos Nissan X-Trail, tenemos la Chevrolet Equinox, vas a encontrar Hyundai Tucson, Hyundai Creta, los Kia Forte, también disponibles, la X-Trail de, hola, buenos días, la Honda BR-V 2019, con 37 mil kilómetros, la Chevrolet Trax, por ejemplo, 2016, o la Chevrolet Tornado, también 2020, disponible, te recordamos, todos los días, llegan y se van autos, hay una gran variedad, de autos disponibles, pero bueno, ahora si, ya les voy a dejar el teléfono de contacto, 55 34 44 08 97, para que marquen, para que nos manden un WhatsApp, y los que les interesa alguna unidad, pues los apoyamos, o recuerda que, pues tenemos varios puntos de venta, en varios estados de la República de México, estamos hablando de más de 5 mil autos, entre todos los diferentes puntos de venta, hay muchísimas, muchísimas opciones, a veros con camper, por ejemplo, los Ibizas con motor en turbo, los Ibizas normales, pero bueno, les agradezco muchísimo su tiempo, yo soy Ham, ya se me acaba la batería, ahorita Enrique, manda su WhatsApp, y te mandamos la lista, las Equinox, muchísimas gracias, pasen buen domingo, y bueno, nos vemos mañana, para más videos, en vivo, los que mandaron su WhatsApp, ahorita les contestamos, el mensajito, o la llamada, muchísimas gracias, y hasta luego.